...juntos en esto, ¿eh? Perdona, Teresa, pero yo pensaba trabajar en otros asuntos. A ver... Es una orden de arriba, muy fría. Y tal y como están las cosas con el asunto del valle, mejor será si todos nos ceñimos a las instrucciones que nos manden de la directiva. Este collar es precioso, ¿verdad? ¿Te gusta? Es muy bonito. ¿Por qué no nos casamos el domingo? ¿Y por desastresas? Sí, yo creo que debería ser una boda rápida. Sí, sobre todo teniendo en cuenta vuestro historial de peleas. Debéis de casaros cuanto antes. No vaya a ser que volváis otra vez a tiraros los trastos a la cabeza. No, pero dame... ¡Que te la regalas! ¡Que te la regalas! ¡Que te la regalas! ¡Hola, que tal! Me lo has regalado, Julia. Que no me mires así. Que no pasa nada malo. Ya, ¿y entonces por qué no le has dicho la verdad, Jorge? Pues no lo sé, pero no es por lo que te piensas. ¿Ah, no? ¿Y qué es lo que yo pienso? Lo siento. No va a volver a pasar. Muy bien, ¿algo más? Sí. Me gustaría que me acompañaras al... a la presentación del proyecto que hicimos juntos. No te preocupes, cariño. Todo se va a arreglar. No, no se va a arreglar. Ven aquí. Ven. V steam orquiden. Me llaman las muñecas. Que se compran con tacones que sujetan a la cabeza hueca. Y te minas y te pones y aparentas a los David Beckham. Nenas, ha venido, vamos a volar Regálame una historia Hola Hola He estado revisando la documentación Y no sabía yo que los castillitos de arena dieron tanto de sí Espero que cuando hables con Daniel Montenegro No te refieras a su oficio como los castillitos de arena Pablo, no soy tonta No he dicho eso ¿Te vas? Montenegro tiene que estar a punto de llegar Sí, por eso me marcho He pensado que voy a trabajar hoy en alguno de los salones que hay en el hotel ¿Eso? Verás, Lucía, no me parece una buena idea que tú y yo trabajemos juntos en este proyecto Bueno, ya sabes lo que dice Teresa Me da igual lo que diga Teresa Te vas a ocupar tú del proyecto que seguro que lo haces perfectamente A mí me basta con que me mantengas informado Tampoco tiene por qué enterarse que no estamos trabajando juntos Muy bien, será lo mejor Ya nos las apañaremos Sí Hola Soy Daniel Hombre, ¿qué tal? Soy Pablo Y ella, tú tienes que ser Lucía Encantada Igualmente Me habían dicho que eras guapa, pero... Se han quedado cortos Me han hablado mucho de vosotros en la central La pareja perfecta Ejecutivos Guapos Bueno, ya no somos pareja Eso sí, trabajamos juntos Sí, es que no hay que mezclar la vida personal con el trabajo, ¿sabes? Es una buena filosofía ¿Nos sentamos? Ajá ¿Tú no te quedas? Yo ya me iba Tengo... Tengo una reunión Empezamos nosotros, ¿vale? Sí Pero... Bueno, quizá... Sí, me puedo quedar un rato ¿Eh? Sí Gracias ¿Qué lees? ¿Cocina brasileña? O china, porque yo no me entero de nada ¿Pero qué te pasa? ¿Que estás tan agobiado? Pues que soy un bocaza Y como soy un bocaza No hago nada más que meterme en líos Y como me meto en líos Pues he quedado con una chica en mi casa Y le he dicho que le iba a hacer cocina brasileña Y no tengo ni idea ¿Pero sabes cocinar? Sí, claro Yo sé hacer huevos al plato Que me estallan en el microondas Y espaguetis aceitosos Al atún de lata Que yo no sé cocinar Bueno, no te preocupes, hombre ¿Tienes algo pensado? Pues aparte de tirarme por un balcón Nada, tronco ¿Tronco? Tronco, tío, tronco Ah Bueno No perdamos la calma Mira Vamos a elegir tres platos ¿Vale? A ver De primero podría ser Caldo verde Podría estar bien Caldo verde Y de segundo Galetos ¿Y qué son galetos? Pollo Pollo Yo lo único que sé Es recalentar las alitas Que vienen con las pizzas Bueno Vamos a olvidarnos de esto Tú no te preocupes Que yo me encargo No, hombre Eso no puede ser Pero no puedo dejar que hagas el ridículo Entre caballeros Tenemos que ayudarnos No, no, pero ¿Tú sabes cocinar estas cosas? Si quieres que te diga la verdad No Pero soy pinche Y tengo buena mañana cocina Déjame a mí Ya verás ¿No hablas en serio? Yo te preparo la cena para dos Tú te la llevas a casa Y lo que pase después Pues... Inés Muchísimas gracias De verdad Es que me haces un favor, Julián La gente dice Que eres muy buena persona Pero yo creo que se quedan cortos Venga Que no es para tanto Tronco No, no Que de verdad Que eres muy buen amigo Tú espera A ver cómo me sale la cena Y luego ya veremos Si sigues pensando igual Joder Comida brasileña Qué suerte Yo es que no sé ni cómo es Ya te lo contaré ¿Qué te crees tú? Que me voy a conformar Con que me cuentes Cómo es la comida Qué tonta Oye, Gustavo Es súper simpático, ¿verdad? Sí La verdad es que es muy salado No te lo puedo negar Además Que es de los típicos Que hace reír Que eso ya es algo, ¿no? Ya La verdad es que es súper divertido Te lo pasas muy bien con él La verdad es que Gustavo No ha dado ni un solo paso falso conmigo Pero ¿Pero qué? Que parece que no lo dices muy convencida Si lo dices por Rodrigo Precisamente él Sigue dado un montón de pasos en falso conmigo No hace más que meter la pata Pues aclárate Porque si has quedado con Gustavo para comer Fin Que se estará haciendo ilusiones Ay, mi herida Yo no sé lo que hacer Pues hace una balanza Con los defectos Y las virtudes de cada uno Y que ganes mejor ¿Ya qué quieres que me ponga a hacer una lista? ¡Claro! ¡Una lista! Eso es lo que vamos a hacer María, ¿de verdad crees que soy tan frívola Como para hacer una tontería como esa? Pienso sacar la libreta Pues Ya sabes que esto que llamamos el arte efímero No solo consiste en hacer creaciones con arena Y las de hielo son impresionantes Sí, pero aquí el hielo hay que dejarlo para los cubitos de las copas de por la noche Bueno, y por arena Que no se diga, ¿no? Sí Yo creo que es el sitio ideal En otros eventos de este tipo han tenido que traer la arena de otra parte Y eso a mí no me gusta Y a los artistas tampoco les hace gracia Es artificial Claro, es mucho más bonito ver como las esculturas salen así como del paisaje Exacto Eso es justo lo que yo quería decir Todo tiene que ser mucho más natural Más orgánico Pues fíjate que el hotel está muy cerca del aeropuerto La playa también está cerca de toda la costa Sí, oye, yo estoy preocupado por tu reunión No irás a llegar tarde por mi culpa No, 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 te preocupes No tiene importancia mi reunión Vamos, que seguro que se las apañan sin mí Y ya me pondrán luego al corriente Ah, sí Lo fascinante de las esculturas de harina Es que todos hemos disfrutado haciéndolas cuando éramos niños Es una experiencia común y eso no se pierde La gente se queda embobada El niño que llevamos dentro se despierta Y quiere otra vez corretear descalzo por la playa Hacer montoncitos con arena húmeda Darle forma a los sueños Con una pala y un cubo Nadie se escapa de esa magia Y los artistas que van a venir son capaces de llegar mucho más allá de los límites de lo posible Qué bien, qué bien Oye, por cierto, estaba viendo en el dossier que en Radovan Sivni no está, ¿no? ¿Sivni? ¿Conoces a Radovan? Sí, claro Me gusta mucho su trabajo Vamos, dicen que es el mejor ¿No? Vaya Parece que estás puesto en la materia Sí, digamos que cuando tengo que organizar algo intento informarme de todo Profundizar No sabemos si Sivni va a poder venir Es ya toda una estrella en su país La República Checa Y está muy solicitado De todos modos lo vamos a seguir intentando Pues me alegro Y cualquier cosa que necesites yo te puedo echar una mano Sí, esto ¿Yo con quién voy a trabajar aquí? La central me han dicho Yo me voy a encargar de llevar a cabo... Los dos, los dos Los dos nos hemos estudiado la documentación Por lo tanto, lo vamos a hacer los dos Vamos a trabajar en esto los tres juntos, ¿eh? Claro Con cualquiera de los dos Muy bien Vale, repasemos Defectos de Rodrigo Creído Cerdo Egoísta Canalla Maleducado Sobón Jeta Vago ¿Has puesto vago? Vago Vago Ah, y engreído Hombre, espera Engreído y creído Es lo mismo Tienes razón No hace falta ensañarse, ¿no? No Chulo, chulo, no lo he puesto Pues ponlo, ponlo chulo Sí, sí Chulo Vale, bien A ver Léeme las virtudes de Rodrigo